HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos en este día tan especial a Neftalí Duarte. Te deseamos que cumplas muchos años más de vida de parte de toda la familia de HCH, toda tu familia y amigos. Te deseamos, Neftalí, que Diosito te bendiga y que te cubra siempre. Que te permita cumplir muchos años más de vida. Felicitaciones. Muchas felicitaciones y le deseamos al pequeño Dilan García por celebrar sus tres añitos hasta Talanga. Te deseamos que cumplas muchos años más. Muchas felicidades y le deseamos en este día tan especial a la mejor madre de este mundo. Ella es Pedrina Lanza. La saludamos por celebrar un año más de vida de parte de su hija Nicole Reyes y toda la familia. Esta princesita hermosa hoy está de manteles largos. Te saludamos en tus dos añitos de edad. Nachi Monserrat Paz. Te deseamos hermosa que cumplas muchos años más de vida. Este bello príncipe se llama Josué y hoy está de fiesta. Te saludamos Josuécito de parte de tu papá Josué, tu mami Miriam, tus abuelos Julio y doña Elena te saludan. Tus tíos y toda tu familia te desean que cumplas muchos años más. Hoy festeja sus 34 años de edad. Tito Josué Mejía Ponce. Los saludamos hasta Valle de Ángeles en Tegucigalpa. Le deseamos un feliz cumpleaños. Este viernes 15 de mayo está tirando la casa por la ventana Rodman Rodríguez. Los saludamos de parte de su esposa Lisset que lo ama muchísimo hasta la colonia Nueva Danly. Este bello príncipe es Owen Rodríguez y hoy está de manteles largos. Te saluda tu mami, tu papi y tus abuelos. Por festejar sus 10 añitos de edad felicitamos al pequeño Jared Enoch Cruz Padilla. De parte de tus padres que te ama muchísimo hasta Santa Cruz de Yojoa te felicitamos. La pequeña Sherlyn Rachel Punes Torres hoy está celebrando un año más de vida. Te saludamos princesa de parte de tus padres que te aman con todo el corazón. Wilmer Vallecillos hoy está de fiestas del Progreso Lloro. Te felicitamos. De parte de toda tu familia, amigos y tus seres queridos te desean que cumplas muchos años más. Don Osman Bardales hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. Los saludamos de parte de toda la familia Bardales. Le deseamos muchas felicitaciones. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.